Bienvenidos a todos a Just Unboxing Mi nombre es Rubén Y hoy estoy contento de poder comunicaros que por fin el DS4 vuelve a estar a la venta Bueno, pues hoy hago este vídeo para dejar constancia de que por fin el DS4 vuelve hoy a la venta A las 4 de la tarde, por lo menos en España Y nada, pues quería hacer un vídeo como siempre suelo hacer Para dejar constancia de estas noticias tan importantes Ya sabéis que en mi canal he subido muchísimas cosas en referencia al Nexus 4 Y cómo no tenía que poner esta noticia tan importante sobre este teléfono Por fin, después de más de dos meses esperando el stock y de que se haya agotado Y después de tantos vídeos hablando sobre los problemas de stock y de todos estos temas Pues puedo deciros que a partir de hoy, día 30 de enero de 2013 A las 4 de la tarde vuelve a la venta el Nexus 4 Seguramente cuando estéis viendo este vídeo ya está a la venta Porque entre que lo grabo, lo subo a Youtube y demás Ya se va a pasar la hora Pero bueno, que lo sepáis Que los que nos hayan entrado todavía Que seguramente la mayoría ya lo sabéis Pero bueno, los que nos hayan entrado, que lo sepáis Que ya está disponible, lo podéis comprar desde ya También se está rumoreando por ahí que va a salir una versión en blanco En color blanco Yo no sé si eso será verdad o no Y parece ser que sí, que va a ser real Lo que no sabemos cuándo va a salir Pero bueno, que lo sepáis que va a haber una versión en blanco Y nada, deciros que la noticia es oficial Que la acaban de confirmar en Chattac Android Y que obviamente que va a salir a la venta a las 4 de la tarde Voy a subir este vídeo inmediatamente Y espero que sobre las 4 y media como muy tarde Lo tengáis ya listo Y todos los que queráis Corráis a comprarlo Os recomiendo que los que lo queráis No esperéis mucho porque nunca se sabe Ya sabemos todos los problemas de estos que ha habido con este teléfono Y lo que no queremos es que lo perdamos Porque ya sabéis lo que ha pasado con el Nexus 10 Que volvió a la venta y el primer día ya se había quedado la versión de 16 GB sin stock Por la tarde Y el de 32 duró unos días más O sea que os recomiendo que si tenéis prisa por comprarlo Por lo que pueda pasar Aunque ya confirmaron en LG que el stock se iba a estabilizar Que iba a haber para todo Por si acaso yo os recomiendo que lo compréis cuanto antes podáis Si es que lo queréis Y nada, esto ha sido todo por hoy Si os ha gustado el vídeo no olvidéis Dadle a me gusta Y suscribíos al canal si no lo estáis ya Ya sabéis que podéis contactarme en las redes sociales y en mi página web Un saludo a todos y hasta la próxima Dechote Los comentarios Los comentarios ¿Vale? Si, los comentarios Si, los comentarios Sentimos Eh slope squared ¿Quiere rise